Ahora sí, el compadre se lució. Por fin cocina nueva, comadrita. ¿Qué te parece, Luis? Quedó bien, compadre. ¿Qué cemento son? Cemento Tolteca de 25 kilos. Así avanzaba como podía y no desperdiciaba tanto. ¿Tolteca? Y se construyó en el estadio. Ay, viejo. Ay, hasta en la cocina me entes el fútbol. No sé Tolteca porque es el cemento de México. Cemento Tolteca. El cemento de México. Un producto de calidad Cemex.